Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Viene otro ¿Tú crees que tuvieron que hacer una por 8 sin tener ya una? No, estoy sin culero Entonces ¿Demelo? Subtitulado por Jnkoil 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 Para que tome no me disfraes, déjame quitar todo Eh, pero antes de que me mates, ven, ven, tome lo que quito Pero baila primero antes de que me mates a todo Ahí está, antes de que se enfríe Jejeje, que marco, vos nomás me voy a estar silenciando No, 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 no No, 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 no Chingo Vení, ese me da un tinderlock Jejeje Jejeje Cúbreté negro Vení, por detrás Jejeje 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 En serio Jejeje 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 Me ayudas? Me ayudas? Jejeje 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 No Jejeje 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 para que me eche de duro si no tienes vida vamos vamos a ver esta bien? ya me ayudas? espérate viene carna ayuda ya me esta tirando ya me esta tirando esto muchas veces mas no y el loco esta ese lo que es donde? no no, donde estaba no alejate mato que si nos cae una bomba los dos no ya te cobro 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 viene 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 esta aquí en frente ya te cobro 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 ya te cobro